El IMSS está en el ojo del huracán La familia de Melisa Morales, de 43 años de edad, está exigiendo justicia Tras la tragedia que ocurrió en el IMSS de Baja California Melisa entró en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tijuana, Clínica 1 En junio del 2023 debido a problemas vasculares Y aunque la operación fue un éxito Melisa comenzó a experimentar intensos dolores Incluyendo vómitos y desnutrición Los médicos no pudieron determinar el malestar de Melisa Y solo recomendaron calmantes para controlar las molestias Sin embargo, tras diversos estudios Destacó un objeto extraño dentro de Melisa Lo que resultó ser una gasa que ya llevaba ahí bastantes meses Los médicos pidieron a la familia que no hablara sobre el tema Y que todo iba a salir cuando ellos retiraran la gasa Pero la esperanza se desvaneció cuando Melisa partió de este mundo debido a complicaciones La familia ahora pide que se hagan responsables los médicos involucrados en este terrible suceso ¿Crees que se deban encarcelar a los médicos por negligencia? ¿Crees que el gobierno debe tomar cartas en el asunto? Recuerda que somos 100 puntos ni comas Si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete Eso nos ayudará mucho a seguir creciendo Gracias El doctor Martín García y el doctor Antonio Tadeo Fueron los responsables de esto y dijeron que todo estaba bien Soy sobrina de la paciente Melisa Morales Mejía Quien por una negligencia médica el día de ayer falleció En el mes de junio la internaron por dolor en el abdomen Y resultó ser piedras en la vesícula y se la retiraron A las semanas siguió yendo a consulta, la revisaron Le dijeron que todavía salió excelente, que su cirugía había estado muy bien Pero se quejaba de un dolor al cual la doctora que se encargó en revisarla Dijo que solamente tenía un pequeño exceso de algún tipo de cuerpo en su Objeto en su mismo cuerpo, de una vesícula que se le quedó un pedazo de vesícula O algo, nada importante y lo dejaron pasar En el mes de noviembre a finales fue cuando empezó con los síntomas Se sentía llena, se sentía con náuseas y empezó con el vómito Duramos dos semanas con ese mismo vómito Yendo de clínica 27 a clínica 1 no nos daban respuesta Decían que solamente era una infección más Le daban medicamentos para el mareo Le daban medicamentos para contrarrestar la deshidratación Pero nada, hasta después de dos semanas que por fin le internaron Por fin le internaron y decían que era solamente una infección urinaria No le dieron más importancia que eso No le dieron más importancia que eso Y estuvieron haciéndole estudios de sangre Ultrasonidos Hasta que al final decidieron hacer una tomografía después de mucho tiempo Y se dieron cuenta que le habían dejado una gaza Nos decían que era fácil la operación y que todo iba a salir bien Solo era momento de retirarle ya Pero las cosas se les complicaron después de su segunda cirugía Donde sufrió nuevamente otras dos cirugías para hacer una limpieza Porque supuestamente esto estaba infectado simplemente Porque no se movió a lo que ellos nos decían Y no era cierto Nos decían mentira tras mentira Y realmente ella estaba muy mal Cuando ellos siempre supieron la verdad de lo que estaba pasando Y que su cuerpo estaba completamente infectado Y que probablemente no había más solución Y más que esperar a que esto pasara Los doctores encargados de esto El doctor Martín García Y el doctor Antonio Tadeo Hasta ahora no han dado respuesta alguna No se han presentado con nosotros Más que una simple disculpa Donde yo estuve presente Y fue lo único que dijeron Si hay un archivo ya Y una carpeta para investigar este caso Porque no se puede quedar así Y pedimos a las autoridades que se haga justicia Porque esto no solo le pasa a ella Le pasa a millones de personas a diario Se enseñaron Se enseñaron por ella Porque yo les alegaba que por qué no me la atendían Y se desquitaron con ella